El director del INDES y Cusco Ingeniero César Chonate Vergara dio a conocer que las bajas temperaturas no están dentro de lo normal a comparación de otros años, que dio lugar a la emisión de dos dispositivos declarando en emergencia la localidad de la región por peligro inminente bajo el decreto supremo 060 y el segundo 062 a 23 distritos por impacto. Para eso se otorgará la ayuda humanitaria. Ante estos hechos sostendrán una reunión con las entes involucradas. Este fenómeno que se está dando no está dentro de lo normal. Si lo comparamos las temperaturas de esta época con lo del año pasado, vamos a ver que las temperaturas son mucho más bajas y eso ha dado lugar a la emisión hasta el momento de dos dispositivos declarando en estado de emergencia a ciertas localidades de las regiones que están inmersas con este fenómeno. Para nuestro caso específico, primero salió un decreto supremo, el 060, que declaró a dos distritos en emergencia. Y el segundo dispositivo, que es el 062, declara a 23 distritos más, ¿no? Pero los dos primeros fueron por peligro inminente, un poco como prevención, digamos así, ¿no? Este último ya no es por impacto, o sea, ya por daño. Para ello se han tenido una serie de coordinaciones con el gobierno regional y nos han recepcionado lo que llamamos los EDAM, que es la evaluación de daños y análisis de necesidades que presentan los alcaldes distritales, ¿no? Chonate Vergara informa también que dentro de lo que dotarán están frazadas, kits de herramientas y raciones de alimentos, quien hace el llamado a las instituciones privadas a que se unan y puedan también hacer llegar su ayuda para atender a los distritos que son azotados por la crudeza del frío. Por nuestra parte, nosotros como INDECI, este dispositivo da lugar a qué? A poder abrir nuestras puertas de los almacenes nacionales que tenemos. Yo tengo un almacén nacional del INDECI acá en Cusco, ¿no? Y este, vamos a otorgar lo que es en abrigo frazadas, kits de herramientas y raciones de alimentos, ¿no? Eso es lo que estamos otorgando para atender esta emergencia, pero eso como INDECI, repito. Habría que ver, y ese es el trabajo que he pedido al gobierno regional que convoque a una reunión de emergencia, ojalá que sea para hoy día en la tarde o mañana a primera hora, todos los sectores que están involucrados, porque el dispositivo también determina el que tienen que participar 11 sectores, ¿no? Para ver cada uno dentro de la competencia que tiene, ver qué acciones desarrolla para poder atender a esta población, ¿no?